Hola, Legión Chavorruca. Soy Saewen y hoy vamos a hablar de una historia fascinante que involucra a dos gigantes del mundo de los cómics, Marvel y DC Comics. Prepárense para un viaje a través del tiempo y el espacio mientras exploramos la historia detrás del nombre Captain Marvel. La historia detrás de la demanda de DC Comics contra Fawcett Comics es bastante interesante. DC Comics, entonces conocido como National Comics Public Aschens, demandó a Fawcett Comics, alegando que Captain Marvel era una imitación de Superman. El personaje original de Captain Marvel fue creado por Fawcett Comics y era un niño llamado Billy Batson que podía transformarse en un superhéroe adulto al gritar una sola palabra. Este personaje se convirtió en un gran éxito, incluso superando a Superman en ventas de cómics en un momento dado. Sin embargo, DC Comics alegó que Captain Marvel era una copia de Superman y llevó a Fawcett Comics a los tribunales. DC Comics argumentó que tanto los poderes como la apariencia de Capitán Marvel eran idénticas a las del Hombre de Acero. Aunque Fawcett luchó para retrasar la batalla judicial durante años, los tribunales finalmente dieron la razón a National Comics. Esta batalla legal duró hasta principios de la década de 1950. Con el acuerdo de que Fawcett no publicaría ninguna nueva aventura de Captain Marvel. Como resultado de la demanda, Fawcett Comics dejó de publicar cómics de Captain Marvel. Este caso es notable como una de las batallas legales más largas en la historia de la publicación de cómics. Cuando DC Comics adquirió los derechos del personaje original de Captain Marvel de Fawcett Comics, Marvel Comics demandó a DC por infracción de marca registrada. Marvel argumentó que el nombre Captain Marvel estaba vinculado a su propia marca, ya que tenían su propio personaje con ese nombre. Este personaje era un alienígena cree llamado Marvel. Después de la muerte de Marvel, el título de Captain Marvel fue pasado a Carol Danvers, también conocida como MS Marvel. Como resultado de la demanda, DC cambió el nombre del personaje H-Sasam, mientras que Marvel mantuvo los derechos del nombre Captain Marvel. Aunque DC Comics todavía se refiere ocasionalmente a H-Sasam como el Capitán, los días de Billy Batson de ir por Captain Marvel han disminuido, ya que DC no puede publicarlo de esa manera. En resumen, la demanda de Marvel Comics contra DC Comics fue un evento significativo en la historia de los cómics que resultó en cambios importantes para ambos editores. Así que ahí lo tienen, la historia detrás del nombre Captain Marvel. Es una historia de rivalidad, demandas y superhéroes. Hasta la próxima, Legión Chaborruca, y recuerden que la Legión somos todos.